Transcriptores de CNS Valle Dupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy lunes 28 de junio. Un total de 170 millones de pesos ofrecen de recompensa a las autoridades de policía, gobernación del Cesar y la alcaldía de Pailitas por información que conduzca al paradero de los responsables del asesinato de tres patrulleros en el municipio de Pailitas, sur del Cesar. De igual forma, la Dirección General de la Policía Nacional dispuso de un grupo especializado de policía judicial e inteligencia que se desplazaron hasta el lugar para realizar las primeras investigaciones y así dar con la captura de los autores materiales. El gobierno departamental de Cesar encabeza el gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco, lamenta de manera profunda el vil asesinato de los tres agentes de la policía en el municipio de Pailitas. Pero también sea este el momento para llamar a toda la institucionalidad a que se solidaricen con nuestro municipio, nos den la mano y nos rodeen con las inversiones necesarias que en materia de seguridad y convivencia ciudadana hoy requerimos. Soledad Manjarres Hinojosa es la nueva gerente de la empresa de servicios públicos de Valle Dupar. La nueva funcionaria es especialista en mercadeo y había estado en Valle Dupar en calidad de jefe de control comercial. Reemplaza en el cargo a Rafael Nicolás Maestre. Más de 44 millones de pesos fueron vendidos en producto de la canasta familiar en el mercado campesino que se realizó en el Parque Garupal de Valle Dupar. Eso es un éxito rotundo y por supuesto que esto siga reactivando, que es a lo que le estamos apuntando, la reactivación económica de nuestro municipio. En medio de un ataque sicarial, dos personas perdieron la vida, mientras que una más quedó herida en el sector del Pescaíto en Valle Dupar. Se trata de Luis Yonit Urbay Hurtado de 54 años y Luis Santos Llanes Castañeda de 22 años. El afectado y identificado como José Alfredo Gámez Estrada se encuentra recuperándose de la herida que recibió en uno de sus miembros inferiores. Un hombre murió luego de sufrir un accidente de tránsito en la vereda El Sajón, en jurisdicción del municipio de Pueblo Bello. La víctima fue identificada como Neil Hurtado Castañeda, quien falleció luego de que el camión en el que se transportara se volcara. En un centro asistencial de la capital del Cesar, falleció Edwin Alfredo Llanes Bolaños de 41 años, víctima de una balacera ocurrida al interior de un billar de la ciudad. En el hecho también perdió la vida José Miguel Jaraba Mejía de 30 años. ¡Gracias!